Maneja a través de este almacén que yo les decía, y este almacén tiene distribuidos en regiones centrales, en regiones regionales y también en la escuela. Todo esto pertenece al sistema de administración de servicio al cliente. Esta es la página oficial del Centro Nacional de Aprendizaje y ofrece los siguientes... Servicios, materiales didácticos, evaluación educativa, intercambio de conocimientos, las TICs en educación, también ofrece actividades de investigación, programas de capacitación para maestros, administración de clases, tendencias educativas y comunidad. Maneja a través de este almacén. Maneja a través de este almacén.